ver un yigüirro que básicamente es del ave nacional de costa rica obviamente y esto esto tiene como vamos a ver cuál es la palabra tiene contexto de barrio y tal vez hasta carcelero y obviamente si usted ve aquí un poquito un dibujito de un yigüirro las agujas una camilla quien sería la perfecta persona para que estuviera aquí obviamente yo porque yo soy el que me quiero tatuar dicen que si la montaña no va aquí en cómo es el dicho como si la montaña no va a mahoma no el árbol nunca entereza obviamente yo por razones cuál es la palabra por razones trompsenses no puedo ir a costa rica pero imagínese que es que venga max messi rodríguez mccallister a tatuarlo la casa solamente julián hace que yo venga aquí desde la comodidad de su hogar a tatuar obviamente contexto de esto detrás verdad es muy importante cuando se va a tatuar no debe no sé si no puede porque yo su papá no soy pero usted no debe tomar porque hace que el alcohol la sangre se ponga un poquito más líquida pierde el espesor normalmente lo que hace la función del alcohol en la sangre y cuando se tatúa no funciona está mal no lo las personas no deberían de hacerlo si este tatuaje no cicatriza perfectamente bien ya ustedes son testigos de que no fue mi culpa en efecto no realmente la cuestión detrás de toda la barra la gente tal vez no sabe porque no somos tanto de subir cosas juntos pero nosotros tenemos ya historia tenemos buenos años de ser compas hemos hecho un montón de cosas de hecho la gran mayoría yo diría que por lo menos el 90 por ciento de las cosas que hemos hecho ni siquiera están grabadas un fun fact que no lo quiero decir como comiéndome la película porque no es de eso pero que estoy orgulloso es la primera vez que voy a decir esto en un vídeo pero estoy muy orgulloso de que la razón de que max hoy haga vídeos no quiero decir que fui yo pero que le dije grabé ya por favor mándame el vídeo más me puede mandar el vídeo pero lo graba como con la mano realmente fue julian julian llegó y me dijo madre cómo es posible que usted no esté haciendo contenido no puedo creerlo y dije como madre es que yo siento que no tengo una capacidad tan fácil como usted para pues explicarme y comunicar algunas cosas y me dice madre pero ya lo intentó y yo pues realmente no más entonces me dijo le dejo de tarea para que esta semana usted sí o sí me tenga que mandar un vídeo que se haya grabado grabó el primer vídeo pero me dijo más lo subí que le parece mayor que me parece increíble le dije como lo de flaco sí como que me mandó que lo revisara como si no fuera pero digamos yo le digo más me parece que tenía buen speech con todo como la primera que hacía él digo más flaco tírele me meto yo a verlo 200 mil vistas más 200 mil vistas el primer vídeo más ahí fue donde yo dije la vara se pudrió y ahora vamos a miami chema citó puedo tomarme la foto con ti no estamos con más no es una loquera más el chile de verdad ese único trago que se tomó ya casi que es el único que se ha tomado el oído papi y yo por mi alma que no lo voy a dejar tomarse ni uno más entiende papi si no dice que a ti sea mal o sea siempre algo se le tiene que olvidar a uno cuando empaca para tatuar en otro lugar y esta vez yo pensé traerlo todo lo único que se me olvidó fue que es como para pegar el diseño lo dejé botado no lo tengo pero me acordé que cuando yo estaba en los puros inicios y este maestro se trató así todo carcelario tengo tengo una historia pero ahorita en el transcurso si no estoy comiendo mucha mierda la cuento es buena lo digo que se usa para en estos casos extremos es estaba la speed stick el verde pero tiene que ser este que es una barra toda vintage que usan los señores en el campo aunque ustedes no lo crean funciona muy muy bien es casi casi que lo mismo que el otro más sabe usted se acuerda al anuncio de ley de speed stick que la bichilla siempre llegaba así y la hacía más era una loquera vamos a ponerle aquí el speed stick esto es vacilón porque obviamente cada vez que usted lo utiliza en alguien se contamina y yo me acuerdo que en los estudios y más clásicos que se usaba esto lo que se hace es que al final de pasarle por todo el cuerpo así es la persona no se pegar el diseño después nada más se le pasa una toalleta con alcohol y esa es la medida de bioseguridad que hay entonces le vamos a hacer un qué un fénix que no es un animal pero es una bestia mitológica de la cultura oriental que representa el renacer de las personas desde las grises muy mal me agarró escalofríos legal se lo juro que por primer tengo tatuajes con significado obviamente la luna las fechas de mis hermanas atrás tengo a costa rica y el nombre de mi abuela aquí en el brazo carcelerísimo pero lo demás que tengo maxito macho todos detrás a la mano derecha unas semifientes no significa ni gorra tengo unos tatuajes tengo el águila león los tigres y yo quisiera decirle representa que soy un hombre furioso no me toquen los huevos porque me pongo mal o no yo soy un madre tranquilo obviamente uno de zamba se pone la vara fea y uno al editor vea cada vez que yo hago así en el vídeo ponga más y literalmente el mejor día de mi vida hágase para nada más para que vea tatuajito en la teta y vea lo arrocito no es cantonés pero es con ese chancho que este chancho es el chancho está mejor que los suyos como lo bizcocho aquí vea lo siento como como estoy en un capítulo de jackas una hora así aquí obviamente mientras estamos disfrutando disfrutando yo empiezo diciendo que no es que no debe haber un mal la gente que dice me gusta los tatuajes el dolor que eso es una mentira yo siento yo creo que la gente dice que le gusta el dolor de los tatuajes para vender eso solamente cuando se hace una piecita así que verá 5 minutos haciéndose que son adictos al dolor es barra soy ahí con la tinta y tengo dos atrapas sueños la cuestión es que yo no estoy muy tatuado bueno no estoy muy tatuado la parte max que tiene que el 90% el cuerpo tatuado si digamos que algo por así solo tiene los huevos como no si la cuestión es que yo me hice el primer tatuaje escondidas bueno no a escondidas digamos que no pedí permiso pero no tenía que pedir porque no me llevaba muy bien con mis tatuas y yo tenía un compita que el hombre estaba full tatuado pero se trató en un lugar que se llama la paz la gente que sepa dónde es la paz ahí a la par de torremolinos cerca de calle payas desamparados más o menos saben lo que les estoy diciendo obviamente es el primer tatuaje y uno va motivado nivel a pero yo no sabía con qué me iba a tatuar nunca se me va a olvidar el nombre se llamaba carlitos art cuando yo llego y me voy a tatuar no me importaba tanto que no era un estudio literalmente era una camilla con plástico se sabe barrio barrio pero lo que me preocupó es que apenas yo entré el madera visco bro más no porque se lo está diciendo más no más la persona que sepa de carlitos art sin mala vibra el madera visco no le estoy diciendo que sea visco era era que era malo era visco pero más la verdad la bar a mí no me asustó en el nivel de decir más voy cagado sino que yo obviamente se sabe que uno siempre ha sido un charlatán y uno se va a tatuar y le sale una visco usted que piensa obvio la cuestión es que al chile obviamente ustedes no crean que había stencil ni nada el man hacía mano alzada como en papel cual es carbón digamos pero cuando se calca cuando el man calca y ponía lavar con desodorante o sea el tatuaje usted se lo pegaban con eso dígame cómo yo sí sé cómo pero con desodorante obviamente para el que tiene duda que clase todavía me dice pues este ojo vamos a ver si ahí se ve el nombre de mi abuela que opina usted este está muy bonito ma es alejandra con un diamante y corona que tan del 1 al 10 que tan barrio le dan al barrio no no es bueno ok de barrio a que tan barrio bien barrio ma es la corona es 99% barrio los diamantes son súper barrio en esa letra de letra es re barrio más son 9 de 10 barrio tatuaje podría ser número 3 de orgullosos que estoy de hacerme porque fue el inicio de toda la vara la vara de la historia o esta pala es que mientras que yo me estaba tatuando obviamente yo estaba desmayado porque los tatuajes duelen y más el primero el primero se está asustado y más que yo vivía en un barrio pesadillo pero jamás como la paz a lo que me refiero es que yo jamás le dije a mi mamá que me hubiera tatuado a la paz me hubiera dicho que quiere la vara es que mientras carlito sale está metiendo el nivel al tatuaje tú 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 y además estamos teniendo una conversación para yo escucho que sale como en el correo una persona corriendo abre el portón y se mete al chante y le dice carlito de tengo un negocio había como una mesita ahí y se vea la que coroné y saca como yo digo para que no me bajen el vídeo una escuadra bueno ok la palabra más barrio que existe un chopo unas pantavidas y ustedes no crean que porque uno de zampa ha visto pistolas en la vida jamás no eso no es normal o sea usted sabe que existen pero no las ve en ese momento yo no pude se lo juro no es una mentira a mí se me empezaron a ir las luces a gente que está tatuado sabe que aún no se le pueden apagar las luces pero no veo sino como que a uno se le baja la presión en ese toque el tatuaje a mí me valía una mierda yo veo una pistola por primera vez tatuándome y yo nada más había así en la cama obviamente el madre me dice usted y usted qué chamaquillo yo se la vendo si carlito no la quiere la compra usted la quiere usted le ofreció vendérsela que el hombre andaba viendo cómo la vendía y yo no sé obviamente carlos hasta el chile que tuvo oportunidades de inclinarse por el lado oscuro pero no quiso ahora obviamente yo le digo al madre no tranquilo hoy no tal vez mañana pase pase mañana y ya llevamos aquí más o menos a como cuántas horas max y vamos como dos horitas tatuando no sé ni cuánto podemos llevar así digamos que un 30 por ciento el tatuaje pero sorprendentemente sorprendentemente al chile porque yo ya me había hecho algo aquí y de verdad el pecho es complicado duele bastante más bajado el pecho es una zona donde usted dice para qué me quiero tratar porque uno es estúpido mejor le hago a casa mi mamá y me tatúo el pero hemos estado relajados hablando con max ahí tranquilo entonces no se siente tan pichaciado diría que seis de diez seis de diez y seis de diez aguanta bastante esto se llama apoyo moral oye no se vea en una mano un hombre en otra mano una mujer así que lo que toca es hidratarse un toquecito comer algo chiquitito un snack este muchacho un café de cien por ciento de majaderos porque no hay o sea yo sé o yo tengo demasiadas ganas de volver pronto pero sé también que se ven cerca el fin de año y fin de año son demasiadas vueltas pasan demasiadas cosas más el tiempo ya está prácticamente encima entonces no quisiera dejarles incompleto para fin de año entonces a como de lugar y a como salgamos de esta misión hoy la tenemos que terminar es un morir o ganar obviamente uno pierde fuerza más de verdad pierde bastante fuerza intentando y aguantar todo el tiempo el tatuaje y hay que alimentarse muy importante así que vamos a comernos un pequeño ecua la palabra un bocadito de rost cantonés algo que yo di lo que consume uno para mantenerse en forma me falta un toquecito de chocsui pero con esto aprendimos son literalmente las cuatro de la mañana y ya la vara se pone seria no vamos a dejar morir aquí es morir o ganar o ganar morir además estamos en esta misión los dos cuánto quedamos bueno ya lo que queda es poco más todo lo que avanzamos fue como en 20 minutos 20 minutos y el fondo por lo menos que une las dos piezas está hecho ya quedaría meter como detalles en blanco y eso pero son como tres porque nada más quiero poner en el piquito y en el ojo y ya creo que total una media horita vamos a esa pero son las cinco de la mañana así que no queda nada más mañana lo voy muy tarde quiero dormir más cansadísimo pero no llores así que sin más vamos a meterle de una vez obviamente usted se quedó hasta este momento yo espero que usted haya visto ese vídeo comiendo como es de costumbre en el canal así que qué opina del tatuador qué opina de la piecita que montamos la pieza fue desafiante porque hay unas letras que están como atravesadas ahí no es tan sencillo había que unirlo con el otro lado y el tiempo ahora fueron demasiadas horas son literalmente las cuatro de la mañana morir o ganar o ganar o morir ya dolió un montón y tuvimos que hacer el fondo de último pero ya faltaba nada más el fondo que yo dejé de último por si acaso no podemos terminarlo que no quedara la pieza principal incompleta y ya la última hora había que ser el fondo y eran las cuatro y resto de la mañana todos estamos reventados ya julian tenía 11 horas de tutaje encima obviamente es súper doloroso pero se lo aguantó no no que no sufriera porque obviamente ya ese punto hay que sufrir pero se lo aguantó pero ahora la parte que no habíamos dicho al principio se acuerda que hablamos que dijimos más de los más juegas me encanta el tatuaje bro me encanta el dolor no pino game no 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 obviamente pero hay gente que se come la película de que yo siento siendo sincero que el tatuaje a huevo tiene que doler es parte del ritual eso lo que le iba a decir yo siento que para uno sentirse orgulloso a la hora tiene que decir pero flaco la sufrí me lo gané y parte como de ganárselo cree si usted tuviera la oportunidad de decirme flaco lo voy a dormir el pecho de verdad dormir el pechito y lo voy a tatuar ahí todo el tiempo siente que tendría el mismo valor el tatuaje no yo siento que no es como que todo el ritmo todo el proceso del tatuaje es como una asimilación de usted mismo incluso tenerlo despertarse un segundo para el otro porque cuando se se duerme se pasa un segundo se despierta de repente tiene tatuaje tal vez es como menos aceptación y no lo debe sentir uno como tan propio pero eso digo porque nunca me lo he hecho así pero puede que sea así equivale a un man que se ganó los abdominales breteando en el gimnasio comiéndose unas mierdas a otro que se puede hacer la operación y apareció con el abdomen a este le va a valer gorra tomarse unas birritas porque va a decir de por sí o sea la pagué pero el man que se mató haciendo la vara para tenerlos en el gimnasio va a pensarla sí hay que cuidar las cosas que le cuestan a uno más yo creo que es así también viene comenzar el vídeo nombre más al final está un vídeo un poquito distinto era un vídeo experiencia ver cómo era tatuarse tirarse tinta y obviamente yo quería que se nos acompañará en este proceso obviamente siempre es un placer hacer un vídeo juntos cada vez que nos vemos intentamos hacer algo juntos porque la pasamos de super tranes y nos gusta que ustedes sean parte también de cuando nos juntamos y vean un poco lo que ocurre pero lo que es es lo que nos cuadra nos para servir o nos para compartir con ustedes mismos y la marcha viene tosiendo como si tuviera hobby así que si les ha gustado el vídeo de un laicito compartir se suscriben y lo que sea para poder apoyar esto y que sigan sucediendo cosas de este tipo yo supongo que el 80 90 por ciento de las personas que están viendo este vídeo saben quién es max aquí somos una comunidad que ya tenemos rato vernos nosotros max está empezando hace poquito youtube vayan a ver los vídeos que max le mete a todo tipo de contenido tenemos ya vídeos juntos también así que vayan al canal de max vayan a apoyar vayan a suscribir y yo voy a los espero con brazos abiertos vamos a ver un montón de datos y más de cositas súper interesantes así que nos vemos por allá la buena y usted obviamente si está viendo este vídeo se suscribe cabrón papi los dejo la buena y gracias por acompañarnos chao